¡Suscríbete al canal! Parece que nos quedamos a punto de meternos aquí en este Nether, ¿no? Pues bueno, yo lo he hecho, ¿vale? Y vais a ver lo que pasa No sé por qué, me meto en esta puerta al Nether que está, pues, lejos de las otras Y vuelvo a aparecer otra vez en el mismo sitio No sé si os acordáis, donde tengo ahí puesta mi marquita, ¿eh? Puerta al Nether y donde... ¡Madre mía la que se lió allí! ¿Os acordáis que había allí un Bogos, tal? Bueno, pues, no sé por qué, vuelvo a aparecer de nuevo en el mismo sitio ¡Uy, peluche allá arriba! ¡Ay, aquí también hay cositas! Yo creo que esto es... debe ser... ¡Cooper! ¡Cobre, ¿no? Míralo Ahí está, ¿explota? Sí Joder Qué cosa más rara Bloques que explotan en el Nether Bueno, pues, nada Solo me queda hacer una cosa, que es irme otra vez para casa Porque esta puerta al Nether, esto está ya trillado ¡Uy, bueno! ¿Hay aquella estructura? ¡Oh, oh! ¿Qué coño? Para allá que voy A los random, venga Bajo por aquí ¡No! Hostia, me parto No quiero morir No sé Lámame rebelde Pero no quisiera... No quisiera morirme... Mierda Joder, si explotan, sí Pero bien, además, ¿eh? ¡No! ¡Rata! ¡Rata! ¡Rata, no! ¡Puta rata! ¡No! ¿Restón? ¿Qué cojones? Pues nada Una rata que da restón Un... Ghast Al que no voy a ser capaz de dar Desde aquí A ver ¡Toma! Me cago en la leche Puro aim Puro aim ¿Dónde voy yo aquello? Por aquí Uy, ¿y aquí? ¿Qué coño ha pasado? Más fuego ¡Venga! Ratas Mirad las ratas estas Que asco dan Fuego ¿Qué puedo hacer con el fuego ese? Pues ya, como quemando bastante Aquí hay más tin Que voy a cogerlo Aunque yo no voy a hacer mucho más con el... No explotarás, ¿verdad? Vale No... El mod de esto de las abejas Tampoco lo voy a utilizar mucho más Porque simplemente cogeré la miel Me haré algunos panecillos con miel Y ya está Tampoco... No creo que se le pueda sacar muchísimo más juguillo a ese mod O sea, con el es que lo dije El Willcraft Es que ni lo he mirado todavía Me parece que... Además, ya me dijo Alex Alex el capo Que era un mod así Que era complicadete, ¿no? Que fuera... La repera Pero vamos, que sí Tenía... Que tenía su aquel Madre mía Estoy por aquí jugando de la vida Uf Madre mía, qué cantidad de lava Una cueva Carbón Carbón en el nether Aquí está Miradlo De esto me llevo una para que lo veáis ahora Para que veáis cómo se... Cómo se extrae A ver Que no quisiera... No quisiera morir joven Entre otras cosas Porque tampoco me apetece demasiado Tengo que llegar ahí Tengo que ver qué es eso Más cueva ¿Esto qué es? ¿Lo del ghast? ¿Que acabo de fusilar o qué? Bueno A ver si... No, no Mi pico, por favor Gracias Gracias ¿Qué llevo en la bolsa de alquimia? De todo Madre mía Qué cantidad de cosas Aquí, vale Llevo... Llevo... Tierra Vale, perfecto Pues... Voy a subir de aquí Así Alabrabas Como los valientes ¡No! Hostia, un cerdo ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Los cerdos ya no son mis amigos Mirad Caballos diabólicos Que yo... Es que no hay manera de... No hay manera de domesticarlos Yo lo he intentado Pero no... No hay nada que hacer Y raticas Toma ya Vaya mía Qué punta y algo de narco Bueno Pues vamos a ver Ahora ya nos encontramos por aquí Parece que es algo bastante... Mirad Hay un respawn Hay un respawn aquí, joder De arqueros Muere, muere, muere Vale, necesito... Voy a coger antorchas Porque ya sabéis que aquí Lo que prima es vuestra salud visual Venga, ahí está Galletas Lo típico Porque mirad el reloj Como se vuelve loco en el Nether No sabéis si es de día de noche Esto lo rompo Y venga Vale Pues esto es... Básicamente Como la... Mierda Mierda Bueno, pues nada Vosotros lo habéis querido ¡Hala! Quiero mirar por el siguiente No matéis entre vosotros Los tontacos Muere, muere, muere Muere, muere, muere Muere Vale, son todos arqueros No sé No hay... ¡Hala! Así se ha dolido, ¿eh? Ahí, desmembrando 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 arqueros De tiempos inmemoriales Espero que se vea bien, joder Que la luz A veces me decís que Que le ponga más luz Más luz, más luz Pues no veo yo Que haya ningún boss Por aquí Aquí ya he estado ¡Oh! ¿Qué cojones? Encima un bloque de dirt Aquí un cofre Con dos de orete Pues no está mal No está mal A ver, ¿qué por aquí? Pues aquí está Básicamente La muerte Y arriba hay un escorpión ¿Lo veis? Ahí arriba Qué cablocete Aquí ya he estado Pues nada Esto parece una estructura De lo más Normalita Por aquí Muere, muere, muere Aquí también he estado Pues nada Esto no parece nada Del otro mundo Qué raro se va a hacer De zombies De estos en el Venga, muere Vamos Puerta al nether Puerta secundaria Fijaos Qué cantidad de ratas Y de caballos malignos Mirad Mirad, mirad, mirad Todas a por mí Venga Y los caballicos Mirad Mirad que locos Se vuelven todos Mirad Pues mirad Esto para vosotros Por intentar atacarme No digo nada Madre mía Qué de cosas Joder Joder Escorpión infernal Mirad, mirad Corazones de Esto me hace falta Para hacer pociones ¿Cuántas veces has dicho Que tengo que aprender A hacer pociones? Y los cerdos Ahora no me hacen nada ¿Por qué? Si les he castigado El lomo Va a ser bien Bueno, aquí Ves que sigue habiendo Ores de De minerales Vamos que no voy a coger Me parece ya Tengo demasiado Y la ratita es esta La que me van a dar Mucha experiencia Porque además Es que dan muchas Joder Hay un cojonazo De ellas Muere, muere, muere Muere, muere Voy a comer Voy a comer Porque entre otras cosas Me tienen básicamente Bien jodido Tengo galletas ¿Solo tengo galletas? No, me Tengo más cosas Joder A ver Bolsa de alquimia ¿Qué me da de comer? Pues te voy a dar Así De primero Manzanica dorada Perfecto Pues muy bien Pues ahora ya está Voy a guardar todas estas cositas Aquí arriba No Las santorchas no Vale, perfecto Ahí Esto lo guardo Este también Este también Este también Madre mía Qué de mierda llevo Qué de mierda llevo Por Dios Con razón Así no encuentro nada 15 diamantes llevo ahí Ahí va Está muy loco tú, eh Mira ¿Qué te digo? Muere Muere A ver ¿Qué me das? Oh Una lagrimilla Míralo Oh Tengo una lagrimilla Tengo una lagrimilla Y estos cerdos Pues evidentemente Van a morir Pues no les queda otra Así Así han muerto Bueno Va siendo la lagrimilla La casa Esto se empieza a convertir En algo Un poco peligroso Y tampoco Aunque bueno Llevo armadura La armadura Hasta arriba Tampoco Me van a hacer Mucho Mucha pupita Estos Oye Es que allí hay más Ah Esa es la de Esa es la del nether No la La originaria Del nether La estructura Esa La buena Vamos Ahí va Y por ahí Llega de algún sitio A ver Pues no Ah pues pensé Que por aquí iba A abrir algún Pasadillo Algún pasadizo Peluche Peluche Vamos Eso no me lo quita Ni Dios Para mí A ver Pues hay una buena Hostia Si yo creo que Estas son las A ver Si Pues estas son Las estructuras Normales Del Del nether Aquí están Si Eso es Pues A ver A ver A ver Como A ver como Subo para allá De poner De esto Y de esto Y aquí subo Vamos ya Venga para arriba Madre mía Como te gusta hacer El tonto hijo Un momento Aquí la hostia Ya puede empezar A ser épica No 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 Joder Hostia Se ha medido corazón Me cago en la leche Puta Joder Me cago en la puta Rata Coño Voy a subir Haciendo escalera Porque vamos Joder Con la puta Rata Madre mía Medio corazón Que me ha dejado Una muy cabrona Llevo ¿Cuánto tiempo Sin morir En esta serie? Un montón ¿Verdad? Yo creo que Yo creo que Algunos la estáis viendo Y estáis diciendo Hay apuestas ya No imagino Apuestas ilegales De a ver cuando muero La serie Pues no Estoy cuidando mi vida Como si solo tuviera una Como si estuviera En el reto hardcore Espero que hayáis Que hayáis visto Los dos últimos capítulos Que bueno Los dos únicos capítulos Que hemos subido Tanto en mi canal Como en el de Alex Como en el de Tomacho Porque Es una serie Que merece mucho la pena Ojito Además No sé si se habrá dado cuenta Que el que va por delante Evidentemente Soy yo Bueno No sé si llegaré hoy A ver Sí Más o menos Vamos Chinchidín Que ibas a entrar al Nether E irte a casa Pero como siempre Te despistas Te lías Y así 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 te va Así te va Bueno Por fin No por fin Nada Joder Vale Vale ya Bueno pues No me digas Que he llegado A entrar En la más inútil De todas Venga me Quiero llevar Aunque sea Unas piruletas De aquí Joder Aquí no Me ponen antorchitas De vez en cuando Porque es que Yo sé que Aunque yo lo vea Más o menos bien He dicho Más o menos bien Oh piruletas Aquí están Míralas Tengo que plantar Las piruletas Sobre la Soul Sun Esta La Soul Sun La arena La arena De las almas Pues venga Cogemos Soul Sun Y Más piruletas Que esto también vale Para hacer Me cago en tu padre Para hacer rata gorda ¿No? Dios Pero que tamaño Tenía esa puta rata Yo creo que Cogemos a Soul Sun Mucho más rápido Si tuviera Vale Una No me digas Que no me tengo Ningún pico No me digas Que no llego Encima Ningún pico Vale Si Tengo mi pico Aquí Joder El de Shield Touch Bueno Conseguimos Un poquito De Esto Creo que quería De la Mira Allí hay Blazers Ay Madre mía Qué disgustico Me va a dar Hostia Qué cabrones No No Muere Muere Bien Pues ahí que tengo Mi barrita de premio Aquí está Barrita energética Para mí ¿Sería capaz de romper eso? Bien Fuera Vamos a continuar por aquí Este piso se va a llamar Un día en el infierno Que no es que Que no es que haya sido malo No ha estado mal Pero bueno A ver Otro ahí Mira Ese no lo voy a romper No lo voy a romper Porque no me ha hecho nada ¿Dónde está mi casica? Eh Para allá Pues voy Pues Va a estar la cosa Muy Muy jodida Como me intenten Hacer algo aquí Venga Otra barrita Para mí Voy por donde vine Sí Voy por donde vine Bueno Ahora Me trago y para allá Corto Y ahora mismo Ahora mismo lo vemos Que es que si no es un coñazo Como veis Poniendo ladrillos Sobre la lava Nada Hago así Y ya está Hasta aquí hemos llegado Bueno Como veis El respawnamiento Que he hecho Del nether Pues sigue siendo En la misma En la puerta esta No sé por qué O sea Es como si no hubiera Como si solamente hubiera un nether En el En el mapa Lo cual es Joder Pues es una putada Coño Tenía que haber más Espero que no sea un bug Ni nada similar Estoy dejando las rodillas Pero va a ser bien Madre mía Que dolor Cico Bien Pues por aquí Por aquí ya estuve Sí Sí Por aquí ya estuve Hola pajarico A ver Estructuras Por las que me he pasado Por aquella Por esta Esta también Aquellas de allí No me las he hecho Esta por ejemplo Venga Vamos a Esta va a ser rápida Oh Aquí está el boss Ah no No está el boss Está el juego de tronos Me llevo los cuadros Me llevo los cuadros Me llevo los cuadros Quieto Estas Ya son todas igual O sea Tampoco tiene No tiene Mayor Este Flipado Madre mía Como ha muerto Épicamente Voy a buscar El cofre del boss Me lo llevo Y andando Aquí Vanecí Lilios Eh Los cuadros Ya está ¿Estará por aquí? Sí Estará por aquí Seguro Lo que no sé Si estaba Hacia arriba Cago en tu padre Estaba hacia arriba O no estaba hacia arriba No Hay que ver un cofre A ver Voy a intentar subir arriba Todo lo que pueda Porque madre mía La cantidad de mierda Que llevo Cuando tenga que ordenar Todos estos cofres Va a ser peor Que el mundo chiquito O sea Ordenar esto Va a ser peor Que el mundo chiquito Muere Más cuadros Ya no llevo más cuadros Ya no quiero más cuadros Acabo Tanto arte Tanto arte A ver Por aquí Nada aquí Esto ya está Liquidado Aquí tampoco hay mucho más Que No hay mucho más Que rascar No llevo No llevo mi hacha Bueno pues Yo creo que lo vamos a ir Dejando por aquí Voy a pasar un poquito De estas estructuras Que se han generado Porque bueno Ya Son todas como muy iguales Madre mía Que jaleo Me estoy perdiendo No Aquí tenía que subir Un pisico para arriba No Aquí no No Por aquí no Bueno Lo dicho Voy a pasar un poquito Ya de estas De estas estructuras Que están por aquí Se generaron muchas Ya lo sé Pero Joder Como me voy de aquí Que me quiere ir Que me quiero Oír Una cabra Una cabrilla Oye Si tiene una manzana Cabrilla ¿Qué pasa? ¡Uy! La puedo Eh Copito de nieve Vamos copito de nieve Ya está No hace No hace nada más Ya está ¿Dónde está mi casa? Para allá Pues nada Pues nada Así Aventurándome En la noche Y como un campeón Pues me voy a mi casica Así tal cual Voy a dejar Todo lo que llevo Y No llevaré Por un casual La cuchara Madre mía Que puto caos Bueno Llevo una Una lagrimilla De ghast Que me ha sacado Del nether Ay Bueno chicos Pues lo he dicho Like favorito Si os ha gustado Y Estaré atento A vuestros comentarios A ver que me decís De los mods Y a ver Si alguien Tiene por ahí Una guía Del Del Willcraft El de las tuberías Y estas cosas Para hacer Quarris Me ha parecido No sé Es que tampoco No estoy yo muy atento A lo que me A lo que me dicen Pues mi difícil De atención Básicamente Bueno Lo he dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Un saludo Hasta luego Chau